A León y su provincia Con el corazón le canto Porque es una maravilla Es la tierra del encanto Tiene valles y montañas Y tiene en sus océanos Precioso río en la baña Con sus fresas y pantanos Su gente es encantadora Transmite cordialidad Y al porastero que llega Ya le ofrecen su amistad Tiene, tiene León Su elventa catedral Tiene, tiene León San Marcos gran hostal Tiene, tiene León Sus preciosas mujeres Que a los hombres locos tienen Porque muy bonitas son Tiene, tiene León Su casco artesanal Tiene, tiene León La estatua de Guzmán Tiene, tiene León Su fiesta de San Juan Que terminan en San Pedro Y a tope de gente está Que bonita es con Ferrada Con su castillo elegante Con su castillo elegante Le dan fama a la bañeza Sus alegres carnavales Por sus ferias y sus minas Favelos Favelos y Villavrino Villafranca Y Cacabelos Porque tienen Un buen vino Astorga su mantecada Por bella iglesia boña Por su turismo valderas Y Valencia Y Valencia de Don Juan Tiene, tiene León Su herventa catedral Tiene, tiene León San Marco el gran hostal Tiene, tiene León Sus preciosas mujeres Que a los hombres locos tienen Porque muy bonitas son Tiene, tiene León Su casco artesanal Tiene, tiene León Su estatua de un mal Tiene, tiene León Sus fiestas de San Juan Que terminan en San Pedro Y a tope de gente está